En minutos, en Perros en Acción. Te mostraremos imágenes del cóctel de bienvenida para los delegados representantes de los países que conforman la sección de las Américas y el Caribe, Isicalam. Presentaremos la final del Grupo 5, correspondiente a la exposición de Isicalam en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El prestigioso juez Olrander, el señor Gregory Richard Eva, elegirá al ganador del grupo. Entrevistaremos al señor Javier Rodríguez, responsable del criadero Citibel Argentina, especialistas en la raza Pac y Jack Russell Terrier. El experto nos revela las características de estas hermosas mascotas que están ganando gran popularidad en la ciudad de Buenos Aires. El prestigioso juez Olrander, el señor José Luis Pairó, examinará los excelentes ejemplares que compiten en la gran final de exposición organizada por la Federación Canófila de Puerto Rico. El juez mexicano señalará al ganador de esta sorprendente muestra canina. Bienvenidos a un nuevo show de Perros en Acción. AUSPICIAN ESTE PROGRAMA Federación Cinológica Argentina Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714. En el bar de la terraza del Hotel Sheraton, la Federación Canófila de Puerto Rico ofreció un excelente cóctel de bienvenida para la prensa especializada y para los delegados que participarán de las asambleas de Cicalam y Américas y el Caribe 2012, dando un marco de camaradería en el que se celebra el reencuentro de las personalidades que conforman esta sociedad canina que convoca a grandes expositores de todo el mundo. Uno de los días más importantes llegó para los expositores con la apertura de la exposición de Cicalam, Sociedad de Intercambio para la Canofilia Latinoamericana. En el centro de convenciones de Puerto Rico, oficiando como anfitrión, el señor Rafael de Santiago ofreció sus palabras de agradecimiento a todos los presentes que llegaron a esta hermosa isla, cediéndole la palabra al doctor Néstor Pedro Frasino, presidente de Cicalam, quien dio oficialmente por inaugurada la exposición, destacando la sobresaliente organización y la presencia de los expositores y famosos jueces que tendrán la difícil tarea de buscar a los vencedores de esta prestigiosa exposición que cobra importancia en el mundo año tras año. Y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar despiertos. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se afonga. Una vez inaugurada la magna exposición Cicalam 2012, en Perros en Acción, estamos viendo la final del Grupo 5. Aquí llegaron el Basenji, el Chow Chow, el Perro Sin Pelo del Perú, Pomerania, el Shiba Inu, el Siberian Hashki, Tai Rai Bag Dog, Solocuintle Miniatura y el Solocuintle Mediano. En el centro de convenciones de Puerto Rico, el acreditado juez Sol Rander, el señor Gregory Richard Eva, examinará a los participantes del Grupo 5. Está realizando una selección de los ejemplares que tendrán una oportunidad para ganar el grupo de perros de tipo Spitz y tipo primitivo. Una vez realizado el corte, se dirige a examinar al ejemplar de la raza Chow Chow, un hermoso ejemplar llamado Ríos Victory Godness. Sus expositores son la señora Di Marie Isla, el señor Rafael Rosario y la señora Amy Young. Estamos viendo al Siberian Husky llamado Vilanovas Bosnia. Está siendo presentado por el señor Gustavo Ferrari. Y sus expositores son la señora Pilar Blay Hidalgo y Carlos Ceballos Cancino. En pantalla, podemos disfrutar a un macho de la raza Solocuinte Mediano. Su nombre es Un Papalote Caliente. Está siendo presentado por el señor Ricardo Forastieri y está representando a los Estados Unidos Mexicanos. Su expositor es El Criadero Caliente. Ahora estamos viendo a un representante de la raza Pomerania. Su nombre es Fons Flying Prince to Tie Silk. Presentado por el señor Nicolás Piñeiro, su expositora es la señora Svetiana Mironenko. Por último, el juez sudafricano examina a Amar Nars de Los Ángeles Gabriel, un ejemplar macho campeón de la raza Basenji. Sus expositores son la señora Jenny Bells y el señor Robert Walley. El señor Gregory Richard Eva, quien oficia como juez en esta final, ya examinó a todos los finalistas del grupo 5, perros tipo Spitz y tipo primitivo. Ahora conoceremos a los tres ejemplares que subirán al podio. En tercer lugar, tenemos al ejemplar de la raza Siberian Hasky. Su nombre es Vilanovas Bosnia. El segundo lugar es para el Basenji, llamado Amar Nars de Los Ángeles Gabriel. Y el primer lugar del podio es para el ejemplar de la raza Pomerania. Su nombre es Fons Flying Prince to Charles Silk. Su expositora es la señora Svetiana Mironenko. Finalizamos este bloque con la imagen de los ganadores y calán del grupo 5, en el podio de la Federación Canófila de Puerto Rico. Perros en acción. No te pierdas el próximo bloque. Entrevistaremos al señor Javier Rodríguez, responsable del criadero City Vela Argentina, especialistas en las razas Pag y Jack Russell Terrier. El experto nos revela las características de estas hermosas mascotas que están ganando gran popularidad en la ciudad de Buenos Aires. Quedate. Hay más perros en acción. Decimosegundo circuito internacional del Kennel Club Uruguayo, Punta del Este 2013. 17 de febrero en el Hotel Conrad. Vacantes limitadas. En Perros en Acción. El mundo es tuyo. No. 14 de febrero en El SerCu Hiç. No. No. Gracias por ver el video